¡Esa! A la que embarazé, tengo que cargar con ella, solo por un tiempo, luego volveré. Un delito, perdón amor, así fue, estuve saliendo con ella, a la que ayer embarazé. Debo ocuparme de ella, solo por un tiempo, luego volveré. Amor no me he acostumbrado, fácil así como tú. Sigo tan enamorado, que mi recuerdo es tu luz, yo solo quiero que entiendas, que mi corazón, tan solo mandas tu luz. Un delito, perdón amor, así fue, estuve saliendo con ella, a la que ayer embarazé. Debo ocuparme de ella, solo por un tiempo, luego volveré. Amor no me he acostumbrado, fácil así como tú. Un delito, sigo tan enamorado, que mi recuerdo es tu luz. Yo solo quiero que entiendas, que mi corazón, tan solo mandas tu luz. Un delito, otro delito, otro delito, otro delito sin tu amor. Amor no me he acostumbrado. Gracias por ver el video